Tu locura es mi ciencia, dice la letra de la canción Disfruto, de la cantautora Carla Morrison, que lleva 79 millones de vistas en Youtube. Y parafraseando a un gran maestro, el tigre macuspano es quien controla las calles y no falsos luchadores sociales. ¿Qué horror el nivel de política en una clara demostración de caprichos y de manejo de pequeños poderes, de derechos de paso, o el vigilantes de estacionamiento, de pasa o no pasa, en este caso, la bandera, nuestro lábaro patrio y su escolta? Por otro lado, tenemos la distracción de las llamadas corcholatas, pues vaya que nadie se salva de la próxima opinión pública, según sus logros y fracasos. Por mucho que tengan asesores de imagen y de discursos, no se les olvide y que quede bien claro, el que gane es el que decide el pueblo y no el dedazo presidencial. Morena, con su trabajo impecable lleno de probidad y buenas prácticas políticas, con la palabra traición fuera de su diccionario y con actores en líneas de mando sin preferencias por ninguno, seguro serán propios verdugos. Vaya con la oposición, que no lo es, porque ellos están muy lejos de los atributos de Morena y seguro tienen y tendrán sus buenas fichas de excelente nivel político, donde la honradez y la virtud democrática salen a relucir. Ejemplos, como el del llamado Alito, es una joya de unión y fortaleza de la llamada oposición. Existen otros casos de algunos gobernadores de oposición en donde se apuntan alzando la mano por sus logros y culturas del esfuerzo, sin importar los manejos de mala imagen de miembros de su familia, que sus veranos son permanentes en Europa, luciendo ropa de la más alta calidad, mientras la gente de su estado está en una situación de lucha por salir adelante. O la gobernadora que apoya a otra mujer por la silla del águila que, además de demostrar su lucha por las clases desde la cabeza, con tinte rojo y un increíble pasado de cuentas morales, ya que salió a relucir en la pifia de juicio contra Genaro García Luna y no dijo nada y solo espió a su antecesor, según su informe en La hora del felino, una joya de virtudes. Es una novela en donde algunos actores, como lo hemos dicho, primero te traiciono pero luego me arrepiento y seguimos siendo amigos. La cascada de todo esto se adelantó demasiado y que sirva de lección, porque las nuevas generaciones ya cuentan con más información y tienen una manera más eficiente de información para tomar decisiones rápidas. El pueblo está cansado de tanta demagogia, porque los medios no enfatizan los proyectos de gran trascendencia al país como el paso de Oaxaca, de competencia al canal de Panamá, transsísmico, que une con más ventajas el Océano Pacífico con el Golfo de México, o el impulso enorme al sureste y estados como Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Campeche, que fueron literalmente saqueados si están en condiciones diferentes contra otros y solo reciben más de 25 millones de turistas al año. La derrama económica es y será más equitativa cada vez. Un buen candidato y sucesor sería una persona que continúe con la transformación sin traición. Joven de política pública social, como Andrés Manuel López Beltrán. Los casos de herencia política en México han tenido buenos ejemplos, como Alfredo del Mazo Nieto, Murat Hijo, Cárdenas Hijo y Nieto del General. ¿Por qué no Andy López Beltrán? Quien es un gran precandidato y de garante, con resultados y juventud, lo hemos dicho desde hace mucho tiempo. López Beltrán seguro se rodearía del equipo necesario y daría condiciones de estabilidad a mercados financieros y al pueblo habido de seguir creciendo con la ruta actual. Y claro, con mejoras al partido en el poder, incluso fortaleciendo a la oposición para que haya piso justo y para que tampoco los llamados actores de la 4T y algunos más se sientan dueños del pastel, como sucedía antes y sucederá en algunos casos. Hace falta madurez política, dejar las malas prácticas en el pasado y, hablando en plata, una contraloría real, congruente y puntitiva, que castiga a los malos y corruptos funcionarios, porque caer en el neoliberalismo y libertinaje de la impunidad es una tentación muy grande para algunos. Larga vida al presidente López Obrador y, como dice la canción, tu locura es mi ciencia.